Música Bueno, Maíz Coy es una empresa netamente argentina que tiene 67 años de permanencia ininterrumpida en el mercado y bueno, con un conjunto de gente que trabajamos todo el día para que, bueno, Maíz Coy llegue hasta donde llegó. Fue agro, venimos a mostrar las últimas versiones de nuestros productos y el sector agropecuario este año lo vemos bien, viene una campaña interesante, venimos de una campaña de una sequía muy fuerte, pero por suerte esta campaña parece que viene hasta ahora bien. Hoy estamos presentando cabezales de maíz, cabezales de girasol, y cabezal de soja, soja trigo que es el Draper. Tenemos, bueno, toda la variedad, en el stand hoy tenemos dos versiones de maicero y específicamente que muestran casi todas las opciones de adaptación y de configuración que Maíz Coy está ofreciendo en el mercado. Específicamente hacemos hincapié en las capotas, en las punteras, que pueden ser de plástico de chapa, estamos haciendo mucho hincapié en la parte electrónica, ofreciendo todas las opciones disponibles en el mercado para que el cliente sea más productivo en su cosecha diaria, o sea que deje de ver la electrónica como una complicación, sino que la vea como un valor agregado para conducir más tranquilo, para perder menos espigas. Así que estamos haciendo mucho foco en esa parte, en la parte productiva. Sí se hace foco en la versatilidad, en la facilidad de configuración, en que el cliente pase rápidamente de trabajo a transporte, en que el mantenimiento sea una tarea sencilla, que no tenga que desarmar la máquina para hacer un mantenimiento, que los puntos de lubricación diarias casi no existan, cosa de que no haya que perder, viste, el ancho de labor llevó a que vos tengas 20 surcos y si tenés 3 puntos de lubricación por surco, tenés 60 puntos de lubricación, lo cual generaba un dolor de cabeza para el usuario. Entonces, sobre todo se trabaja en eso, ¿no? Además de estar acompañando a otros clientes y también hoy estamos con la visita de nuestros concesionarios, donde estamos presentando esta herramienta que se llama Configurador Online, www.armatumaisco.com.ar, que la novedad que tiene es que es un configurador donde cualquier persona en cualquier parte del país ingresa a través de la web a este configurador y determina las características técnicas y estéticas del cabezal que quiere adquirir de la empresa y automáticamente llenando un par de datos, con sus datos personales obviamente, solicita un presupuesto finalizando esta configuración y eso nos ingresa a nuestra base de datos y automáticamente nuestros comerciales, como puede ser también nuestra red de concesionarios, se están comunicando dentro de las 24 horas para terminar de cerrar la operación. Ya ahí cuando nuestros comerciales empiezan a tener un diálogo con nuestros clientes, ya empiezan cuestiones de financiamiento, ya cuestiones de cierre de toda la operación. Más allá de las cuestiones comerciales también, creo que debe haber una condición también de asesoramiento en base a la configuración, ¿no? Ustedes seguramente tienen un abanico más amplio, el vendedor debe ofrecerle lo mejor que necesita el productor. Obviamente, si quieren algunas especificaciones más técnicas, tanto nuestros comerciales como nuestros ingenieros pueden estar asistiendo o evacuando esa consulta que quieren. No obstante eso, el configurador tiene todas las opciones disponibles, que hoy ya sabemos que nuestros clientes tienen conocimiento de cuáles son las condiciones que ellos quieren tener de su máquina. Así que, bueno, sinceramente, ingresando al configurador ya tienen, te diría que casi el 80% del producto que quieren tener a su disposición. Hoy hay 15 opcionales para elegir, que algunos son estándares casi para los clientes, otras son sorpresas, pero bueno, que el cliente, hemos visto, ha visto con mucho agrado el cliente, que ver el menú de opciones, verlo de manera simple, ofrecido, y que decís, no me tengo que quedar con el que veo, sino con el que quiero. Entonces creo que eso es muy interesante explorar. Obviamente que Maízco está a la vanguardia de la tecnología y esto es algo que está a disposición y como la publicidad lo dice, cualquier parte del país podemos ingresar y configurar nuestros productos. Estamos exportando a Europa del Este, estamos exportando al Mercosur y bueno, estamos abriendo y tratando de buscar nuevos mercados como habitual, diríamos. ¿Qué herramienta financiera hoy tiene el productor como para agilizar la compra? Bueno, nosotros históricamente hemos tenido convenio con todos los bancos, para Expo Agro especialmente hay algunos bancos que han hecho un convenio especial y después financiación propia de fábrica.